Washington. Guión Miembros de la Organización de los Estados Americanos, OEA, presentaron una propuesta para expulsar a Venezuela de este organismo interamericano. El inicio de este proceso es impulsado por los países Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Perú, este martes será discutida dicha medida y sometida a voto, de alcanzar 18 pronunciaciones a favor, se convocará a una reunión extraordinaria para exponer la suspensión de Venezuela. Para dejar fuera a Venezuela se requiere el respaldo de 24 estados. La propuesta fue presentada este lunes al inicio de la 48 Asamblea General de la OEA, de ser aprobada, también podrían aplicarse sanciones económicas y diplomáticas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, Roberto Ampuero, canciller de Chile evitó manejar una postura con respecto a la propuesta e invitó a sus homólogos a no precipitarse, no hay que contar los votos antes de la votación. Tengamos un poco de paciencia, estamos cerca. Jorge Alberto Arreaza, canciller venezolano desaprobó esta proposición, que fue sugerida por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Arreaza aseguró que todo es un acto mediático ya que su país ha renunciado a ser parte de esta organización. Durante la Asamblea se hizo un llamado a los países para apoyar medidas y acciones diplomáticas adicionales que faciliten la restauración de la institucionalidad democrática y de la paz social. Cabe destacar que los siete países que impulsan esta resolución, son los mismos que negado la legitimidad y transparencia de las pasadas elecciones presidenciales, celebradas el 20 de mayo en Venezuela. En días anteriores, la UE, se pronunció a favor de ejercer presión a Venezuela, ante los resultados de los comicios, donde resultara vencedor Maduro. En ese sentido, la UE contempla adoptar nuevas medidas restrictivas, incluso ya maneja una lista de personas sancionadas y la actualización de la misma podría darse a conocer este mes, durante su próxima junta. A principios de año, siete autoridades venezolanas que ocupan altos mandos, fueron sancionadas diplomáticamente por represión, se les congelaron sus bienes y se les prohibió la entrada a la UE. Doctora 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 Doctora